el juego de este libro es puro rol made in japón hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy llega el turno del tercer libro de la colección videojuegos legendarios esta ocasión el juego protagonista como lo podrán ver es final fantasy una saga de videojuegos que para muchos es histórica donde cada persona que ha jugado alguno de estos juegos suelen hablar maravillas de los títulos veamos qué tal está pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita ya que de esta manera la plataforma te va a estar avisando cada que suba un vídeo nuevo y esta saga está buenísima tanto que no vas a querer perdértela ahora sí vamos a ver qué tal está para esta entrega la gente de rba la editorial encargada de esta colección nos presenta un libro en tapadura en un color azul bastante llamativo con unas letras verdes metálicas con un contraste en blanco mate donde encontraremos 144 páginas llenas de contenido valioso seguramente lo sabes pero este juego ha marcado la vida de demasiados gamers todo el contenido de este libro lo encontraremos dividido en cinco partes que te comparto a continuación parte 1 los pilares de la fantasía que abarca los juegos de final fantasy 1 final fantasy 2 y final fantasy 3 la parte 2 titulada fantasía en 16 bits donde encontraremos contenidos sobre los juegos final fantasy 4 final fantasy 5 y final fantasy 6 la parte 3 titulada el corazón de la fantasía nos muestra en un capítulo entero y exclusivo el juego de final fantasy 7 la parte 4 se titula opulencia en este capítulo nos encontraremos con los juegos final fantasy 8 final fantasy 9 y final fantasy 10 la parte 5 cuyo título es una fantasía en busca de identidad es posiblemente uno de los capítulos más interesantes donde nos hablan sobre final fantasy 11 final fantasy 12 fábula nova cristalis final fantasy más dos secciones tituladas más allá de las entregas numeradas donde encontramos juegos como final fantasy tactics chocobo racing final fantasy crystal chronicles tetridium final fantasy y world of final fantasy además de la sección titulada el presente y futuro de final fantasy además al inicio de este libro nos encontraremos con una sección enfocada en la cronología de todos los juegos y como ya es una constante la sección final fantasy facts donde nos cuentan un poco sobre los creadores de la franquicia los personajes más importantes por juegos así como las calificaciones obtenidas en metacritics entre muchos otros datos curiosos que nos comparten te está gustando el vídeo por favor déjame en los comentarios qué tal te ha parecido este libro si ya lo estás coleccionando y si no conocías algún dato de los que te he compartido no olvides dejar tu like y compartir que de esta manera me motivas a seguir creando más contenido para ti y así es como llegamos al final del vídeo les recuerdo que éste forma parte de una serie de al menos 60 vídeos diferentes donde les estaré compartiendo un poco sobre los libros de esta colección te agradezco mucho el apoyo y no olvides que esta saga la podrás ver inicialmente cada 15 días y posteriormente semana a semana te estaré subiendo un vídeo por libro yo soy dirney y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor chao chao